La Conca Champions culminó para el club deportivo Guadalajara a pesar de haber ganado su segundo partido ante América, aunque no todo fue malo para el rebaño pues se han quedado contentos con el resultado de este último partido pues pudieron abollarle la corona al equipo que según llegaba como invencible. Esta afirmación la hizo Javier Chicharito Hernández al terminar el partido, destacando que Chivas jugó muy bien e hicieron lo que tenían que hacer desde el primer minuto, aunque no descarta el dolor de la eliminación, pero eso les da confianza para el partido del fin de semana en el tercer y último clásico pero ahora en la Liga MX. La eliminatoria no fue lo esperado, pero creo que la reacción del equipo, venir al Azteca, proponer, ponerse adelante en el marcador, que nos empaten y luego mi equipo vuelva en el marcador. A los chivarmanos no les va a gustar esto, pero es la realidad, comentó. Hay formas de perder, perdimos ganándole al América en el Azteca. Había escuchado que era casi invencible, vinimos a su caso, con su cuadro titular y les ganados 3 a 2. Era una eliminatoria de 180 minutos y regalamos muchos minutos en nuestra casa, señaló el delantero. ¿Y tú qué opinas? Nos gustaría leer tus comentarios.